Con el 5º pick en el 2019 NBA Draft, los Timberwolves de Minnesota seleccionan a Ricky Rubio, de El Maslum, España y Juventud, Badalona. Tengo suerte, ¿no? Tengo suerte de estar en un equipo donde primero es joven, donde los objetivos no son tan altos como otros equipos como son Lakers o como son algunos equipos que cuando pierden la prensa se le echan muy encima. Aquí es diferente, ¿no? Aquí te dejan un poco más de libertad, eso es muy importante. Después tengo muchos minutos y la confianza del entrenador, que eso es básico. Y después me estoy sintiendo muy cómodo con los compañeros y veo que podemos hacer cosas o que podemos crecer juntos, ¿no? Tenía un poco ese miedo, ¿no? Porque hablando con Pabasol, con Mar, con Rudy, con Calderón, con todos los NBAs que habían estado, decían que depende quién te tocara. Había algunos veteranos que, bueno, que te hacían un poco la vida imposible, ¿no? Pero la verdad es que me estoy sintiendo muy bien, tanto dentro de la cancha como fuera, ¿no? Al principio no. Sí que al final, la semana antes de que se solucionara, estuve pensando ya de volver a Europa. Justo cuando decidí a volver a España, antes de que, bueno, antes de que me fuera, se llegaron a un acuerdo y no llegué a hablar con nadie, ¿no? Lo primero que me criticaba era yo, ¿no? Sí, perfectamente que no hacía las cosas bien y igual era demasiado duro conmigo mismo, ¿no? Y eso fue lo que hizo que perdiera la confianza en mí mismo, que eso es lo último que se tiene que perder, ¿no? Y creo que he aprendido mucho de eso y aunque aquí en la NBA ha empezado bien en el tiro, estos últimos partidos ya no tanto, pero sigo haciendo cosas que nunca tenía que haber dejado de hacer, ¿no? Como es defender al 100%, como es organizar el juego y como es mi forma de ser, ¿no? Que el tiro es lo menos importante. Bueno, esperaba que diera un paso en cuanto a mandar dentro de la cancha, porque, bueno, en los primeros entrenos sí que estaba un poco, no asustado, ¿no? Pero sí un poco callado, ¿no? Porque, bueno, me daba respeto un poco todo, pero a partir de, bueno, que Ricardo Adelman me dijo que tenía que hablar más en la cancha, que tenía que ser un base sólido, la verdad es que me dio mucha confianza y he podido ganarme también el respeto de mis compañeros. Llevamos muchos días y muchos partidos, muchas noches seguidas y que casi no da tiempo a descansar, ¿no? Pero es igual para todo. Creo que igual es más tema mental que físico, porque, bueno, es una presión muy alta, ¿no? La de llegar a estar profesional de la universidad, pero yo igual, al ser de llevar profesionalmente jugando varios años ahí en España, me ayuda. Si a final de año me dicen que soy Rupi del año es un orgullo para mí, pero lo más importante para mí es poder disfrutar de esto. Sí que es difícil estar en un equipo donde sus objetivos no sean ganas, ¿no? Uno se tiene que mentalizar en eso, ¿no? Y creo que se tiene que poner sus propios objetivos. La familia es muy importante en eso, ¿no? Te querrán toda la vida y a pesar de ser quien o hagas las cosas que hagas, tan si la haces bien como mal, van a seguir allí, ¿no? Y han hecho que no se mejore un poco la cabeza, ¿no?